Hoy vengo a hablaros de un tema que seguro que lo veis en vuestro día a día. Y es que somos auténticos robots. Abrimos los ojos, desayunamos rápido, llegamos al trabajo justo de tiempo, descansamos después de toda una mañana dura y ya apenas queda tiempo en la tarde para disfrutar de la vida. Sí, joder, disfrutar de la vida. ¿Sabéis? A veces lo pienso. Parece que los seres humanos hemos nacido con un chip que nos hace estar ocupados todo el día para distraernos de lo que realmente importa. Ser jodidamente felices. Porque veréis, yo no sé más que tú de todo esto. Pero estoy seguro, estoy seguro de que tienes una madre con la que disfrutar más minutos de los que disfrutes. Un sobrino pequeño, un familiar con el que dedicar más tiempo del que le dediques. O unos amigos, unos amigos con los que compartir más momentos de los que compartes. Y luego, ¿queréis que os cuente qué es lo que pasa luego? Que la vida es infinitamente pasajera. Y cuando echemos la vista atrás solo quedarán esos momentos para recordar. Y no todas las horas que hemos gastado haciendo cosas que no nos llenaban. Déjame que te des solo un consejo. No seas un robot. No seas una jodida máquina. Aún estamos a tiempo. No seas una jodida máquina. No seas una jodida máquina.